Por ahí viene el caporal cayéndose borracho Y 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 bueno, pues queremos que se presente Que nos digan su nombre Y bueno, para que lo conozcan nuestra gente De alguna u otra forma, Huehuetla siempre estamos por ahí visitando Se convive con gente nueva ¿A qué hora se levantaron para poder venir? A las 3 de la mañana Y el caporal cayéndose borracho O sea, la cosa es, nuestros caballitos tan bien comidos, tan resistentes Pues nos vamos a ir a caballo y contentos como siempre Bueno, de alguna u otra forma De alguna u otra forma, bueno, lo que comenta realmente es interesante Lo que comenta es algo que hemos vivido durante muchos años Son muchas las cosas que han vivido la gente de campo, de donde vinimos Y bueno, de alguna forma que nos pudiera comentar Bueno, ya nos comentó un poquito del trayecto La convivencia desde allá, desde San Antonio Rayón para acá ¿Qué es lo que representa para ustedes para poder asistir? Porque como lo comenta, esto es va a ser profundo Ahorita como vinieron seguramente los van a acompañar en Huehuetla Pues fíjense que es una manera de ahora sí que de venir a caballo También es una manera, yo vengo con mi hijo Tiene 16 años, ahora sí que lo llevamos a la misa No nada más es cabalgar, también es inculparle un valor religioso Para que pues igual, no, esto nada más sea nada más lo de la tomadera también Que sea un poquito que se vaya, no, así que tomándole respeto a las imágenes Al santo que venimos aquí a presentar Y pues eso es lo que está en la tradición Salimos de la misa, ahora sí que pues ahí había muchísima gente Yo pensé que íbamos a ser menos Pero realmente fue una gran comprometoria Hubo muchísima gente, ¿no? Y la convivencia Pues se viene ahí ahora sí que platicando con amigos de Ayotosco, de Puezzala, de Sacacuasta De varios lugares, ¿eh? Ahí ahora sí que venimos también a hacer unas amistades No somos ex en la sierra Pero igual venimos ahora sí que pues a hacer amistades Porque andamos de aquí para allá Nunca sabemos dónde nos puede hacer falta un amigo, ¿verdad? Y venimos a eso también, a ser amigo, ¿no? Y pues una convivencia muy bonita Con los vivos de aquí de Santiago De Cuantepec, de varios municipios, ¿verdad? Y lo que vemos es que son muy bien organizados Un evento ahora sí que muy bonito Y esperamos estar aquí año con año Perfecto Pues ahí está Muchas gracias por su tiempo y felicidades Esto es de alguna forma lo que a nosotros nos gusta Lo que a ustedes les gusta Y a toda la gente nos gusta Porque al final de cuentas son parte de nuestras tradiciones Mi gente, eso es lo que se vive aquí en esta región Eso es lo que se vive en Puebla y en todo nuestro México Disfrutemos de todo esto Así como nosotros lo hacemos al asistir Ustedes disfrútenlo al verlo a través de Espíritu del Caripeo Nos vemos la próxima, mi raza Cuídense mucho Luego de la recepción por parte del padre Arturo Lo que sigue sin duda Es lo que marca este tipo de convivencias De las cabalgatas de la sierra Adueñándose de las calles La convivencia con toda la familia de cabalgantes Compartiendo el pan y la sal La convivencia con toda la familia de cabalgantes 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 La convivencia con todo el hjembol y bueno pues con este marco de la iglesia de santiago apóstol aquí en santiago llancuitlalpan su compa lupe silva se está despidiendo como siempre agradeciendo pues la apertura que se tiene para que nosotros estemos presentes en los lugares en los que hemos estado afortunadamente y gracias a nuestra vergencita de guadalupe quien nos ha cuidado durante todo este caminar que hemos tenido en esta región tan rica y tan hermosa y bueno pues también agradecer el regalo que traemos precisamente aquí sobre la cabeza encima de los hombros este sombrero que me lo dio dos personas muy importantes en mi vida este es mi pequeño hermoso desde luego también a su mami dulcecita que también a dulce también le agradecemos que se haya preocupado por un servidor para poder vestir bien y bueno pues este sombrerito por ahí por día del padre nos lo hicieron llegar muchas gracias y bueno pues también agradecer a todos quienes se han mensajeado con su servidor a quienes se preocupan de alguna forma porque pues ahora que sigue a dónde vas a ir bueno pues sin duda como siempre lo hemos dicho esto es gracias a ustedes y es por ustedes quienes se acercan a nosotros como espíritu del jaripeo siempre tratamos de estar ahí pendientes de platicar con toda la gente que nos manda un mensaje y bueno pues producciones cabrera también presente como siempre tratando de apoyar a este proyecto que está encaminado en dos vertientes una que es precisamente lo informativo y otra que es la de entretenimiento y juntos estamos haciendo algo interesante marcando la pauta como lo hemos comentado en algún momento porque bueno al final de cuentas eso se trata de buscar siempre mejorar y eso es lo que hemos hecho durante este tiempo espíritu del jaripeo como siempre está en su corazón y está en su mente como la de un servidor y yo me despido nos vemos hasta la próxima yo soy su compa Lupe Silva y este es espíritu del jaripeo señores y Estadio Fulio y su norteño bajando ya Por ahí viene el caporal cayéndose borracho ¿Qué es el caporal cayéndose?